En la operación Northwoods. Este informe que tengo acá en mi mano es la impresión de un operativo de autoatentado que Estados Unidos construyó a comienzos de los años 60 en la época de la amenaza de los misiles. Pues bien, cuando uno lee esto, que solo debe tener unas 15 páginas, se da cuenta que es al pie de la letra lo que ocurrió y que nos sirve por tanto como nueva evidencia del atentado del avión de Malasia Airlines, en donde quizás buscaban, si no asesinar al presidente de Rusia, inculparlo para así poder justificar una invasión o una reducción, obviamente, de hacerle un cerco social y económico. Hoy día, nuevas evidencias de que Estados Unidos está detrás de todo esto y como esto fue planeado décadas antes, al regreso de esta pequeña pausa comercial. Vamos a ver una copia del proyecto, del operativo, de la misión Northwoods. ¿Qué tiene que ver esto con el avión derribado de la aerolínea Malasia? Mucha atención, porque no lo van a poder creer. Atención, vamos, dice gráfica. Que elaboración Northwoods es el plan empleado, cierto, ejecutado por el ejército de Estados Unidos en 1962 que pretendía, puesto que JFK no le dio el victo bueno, generar apoyo militar del pueblo norteamericano para crear una acción militar en Cuba y derrocar a Fidel Castro. Vale decir, este proyecto le dice llanamente a esa referencia a generar autoatentado si es que el enemigo no lanza la primera piedra, se fabrica en suelo de tu propio país para decir mira esto es lo que han hecho estos desgraciados, nos vemos en la obligación de responder. O sea, matar civiles de tu propio país, víctimas completamente inocentes con la única necesidad de poder tener la excusa de ir en contra de aquello. Tenemos un extracto específico de este informe, por favor, porque los paralelos con el caso que estamos viendo y tratando de pensar de que querían o asesinar al presidente de Rusia o derechamente echarle la culpa a los rusos, dice lo siguiente Es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un avión militar de combate cubano atacó y derribó un vuelo charter civil procedente de Estados Unidos y con destino a Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela. Eso está en la página número 10 del informe de la operación Norwood que obviamente JPK rechazó y eso entre otras cosas además hicieron asesinarlo pero finalmente lo dice ahí, clarísimo, en la página número 10 de este informe dicen, hemos llegado a la conclusión que para acelerar esto de generar una invasión a Cuba en aquel tiempo simplemente tenemos que derribar un avión de los nuestros con pasajeros, pobres víctimas y luego nada, echarle la culpa a ellos y ir de obviamente defender a todo el mundo y atacarlos de frente con el permiso de toda la humanidad Derechamente eso es lo que está en ese informe y obviamente aquí es cuando el representante del Ministerio de Defensa de Rusia se hace cargo y de alguna manera, el entendiendo que esto existe responde de la siguiente manera frente a las acusaciones que el mundo le ha hecho a Rusia Los medios rusos de control del espacio aéreo han detectado un avión de las Fuerzas Armadas Ucranianas supuestamente el Su-25 que ganaba altitud volando en dirección del Boeing Palacio Según nuestra información, el día del accidente del Boeing Palacio el grupo de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de la ciudad de Donetsk contaba con 3 o 4 sistemas misilísticos Buk M1 Ni más ni menos lo que dice Andrei Karta Polov jefe del Departamento de Defensa del país que hoy día ha sido apuntado por el dedo y que nosotros de aquí hemos desentrañado que claramente es absurdo, es ridículo es mal pensado haber hecho algo así que hoy día presentando a las nuevas evidencias que parece que Estados Unidos está detrás de todo este no accidente, sino que realmente un ataque montado por ellos mismos dice, abro comillas, los medios rusos del control del espacio aéreo han detectado un avión de las Fuerzas Ucranianas que volaba cerca del avión Malacio además en una foto satelital se ve un lanzacohete apuntando a la dirección del avión que viene a reafirmar el hecho de que recibió dos impactos la fotografía que ese hombre presentó como evidencia la tenemos atención soy director podemos ver donde se ven distintos aviones obviamente el avión de más arriba con el de la izquierda y el abajo son aviones comerciales el que está más al centro es el avión que fue impactado por un misil y al parecer no uno, sino dos, uno desde tierra y otro de un avión caza que como lo estamos viendo y ahí están las líneas de navegación aeronáutica es el que está justo en el centro de este sistema de mapeo que era un cazador ucraniano y que estaba solo a 5 kilómetros de distancia del avión que fue derribado entenderán que 5 kilómetros es una ridiculecia algo que ya solo andando en bicicleta lo alcanza en unos pocos minutos estaba por decirlo derechamente a segundo estaba al lado y al alcance por supuesto de un misil mucha atención amigos míos porque sigo leyendo el informe que está como Estados Unidos pretendía disfrazar un ataque injustificado a Cuba vamos a otra página ahí está y lo que dice ahí es tan simple como lo siguiente página 11 es posible crear un incidente que le hará parecer que los cubanos comunistas del MIG destruyeron el avión de la fuerza aérea de Estados Unidos sobre aguas internacionales en un ataque no provocado son más específicos dicen al principio podríamos hacer caer un avión de pasajeros echarle la culpa a los cubanos y podríamos ir y después la página 11 si eso no basta mejor aún podríamos generar un ataque no provocado a un avión de nuestra fuerza aérea ahí vemos como lo hacemos pero finalmente eso generaría el escándalo y no obligaría a tomar medidas de guerra y nadie se cuestionaría que vamos a invadir la isla de Castro cosa que han hecho varias veces ya está exactamente un modo operandi un modo operandi que está en este informe que usted lo puede ubicar si lee inglés se llama el proyecto North Good atención y esto sigue porque a continuación después de que hubo este accidente como dicen algunos porque fue un error porque estaba apuntando a otro lado y que Estados Unidos todo parece indicar que es el verdadero gestor de este maldito y machiavélico plan sale de inmediato el presidente de Estados Unidos Barack Obama y le pone apuntando con el dedo quienes son los verdaderos culpables le pone el rostro los separatistas dice él atención evidencia indicó que el plane fue disparado por un missile que fue lanzado de un área que es controlado por los separatistas dentro de la Ukraine también sabemos que no es el primer que un plane ha sido disparado en la Ukraine en la ucrania durante los últimos meses los separatistas han disparado un transporte y un helicóptero y un helicóptero reclamó la responsabilidad por disparar un jet de lucha ucraniano ucraniano o sea sucede el hecho y el presidente de Estados Unidos por si es que cabe alguna duda sale a explicar quien fue detectado completamente los autores la evidencia la evidencia la evidencia indica que el avión fue derribado desde superficie por un misil desde un área de Ucrania tomada por los separatistas prorrusos obviamente el mejor lugar donde colocar unos aliados que se hagan pasar por los otros porque el suelo ruso porque eso hubiera sido la lógica nadie lo hubiera ido a molestar pero obviamente es imposible colocar espías ahí para que hagan esto entonces pongámonos en Ucrania ningún problema y decimos que por los otros o sea escararraja por todos lados si lo piensas bastante bien mucha atención amigos míos porque esto volvemos al informe en Orgut cada cosa es hecho un paralelo como el plan para obviamente atacar a los está copiado a la pata así como algunos copian de Wikipedia parece que este plan de Malasia lo sacaron del informe del año 62 ahí está directamente sacado de las páginas este informe que es lo que dice conforme a lo solicitado por el jefe de la operación del proyecto Cuba los jefes de Estado Mayor están para indicar una breve pero precisa descripción de pretextos en los cuales consideren que proveerán justificación para militares americanos para intervenir Cuba vale decir lo que acabamos de escuchar de parte de Barack Obama o sea salen a dar respuesta explicaciones dicen que terrible lo que pasó nosotros sabemos lo que pasó y esto no puede quedar así cuando probablemente lo fabricaron ellos mismos se fabrica la justificación exactamente pues bien atención amigos míos hay un video más que explica en estricto rigor en estricto rigor en que consistía la destrucción de este avión como tenía que suceder como tenía que verse en el mundo escrito acá en el año 62 para tener la excusa para atacar Cuba no lo vas a creer pero en realidad está una vez más ya la pata y vamos página por página que al parecer es lo que sucede con el avión derribado en Malasia un pequeño adelanto atención este avión destruirá el aire los pedazos caerán al mar y este va a ser el evento ¿no? catalizador de la opinión pública americana que va a hacer que nos va a permitir ya abiertamente invadir Cuba ¿quién es este personaje? ¿cuál es la precisa explicación que él afirma que finalmente este montaje que para muchos lo tenemos absolutamente claro fue calcado a la pata de un proyecto que JFK que entre otras cosas fue asesinado por lo mismo rechazó en su momento porque él jamás hubiese aceptado matar a civiles e inocentes y mucho menos agente de su propia fuerza aérea para así tener la excusa de invadir sin embargo alguien agarró esto y lo copió a la pata y lo está haciendo en estos momentos los detalles al regreso esta breve pausa comercial maestro ha llegado el momento de conocer el video completo de un experimentado ex piloto militar que conoce el informe Northwood que fue planificado por Estados Unidos por las fuerzas especiales obviamente digamos el servicio de inteligencia se lo presentó al presidente Kennedy para hacerse un autoatentado y con eso tener la excusa de invadir Cuba no se llevó a cabo finalmente al presidente lo mataron por eso y tantas otras razones y hoy día con el avión de Malasia y el misil lanzado desde Ucrania parece coincidir a la pata con este informe este hombre que conoce esto nos explica que realmente esto fue copiado literalmente atención hacemos que se despegue y hacemos que se aproxime en su plan de vuelo siguiendo su plan de vuelo se aproxime a la isla de Cuba una vez esté a una distancia de precaución de Cuba vamos a llevar otro avión teledirigido radiocontrolado que se aproxime al avión inicial el avión inicial lo derivamos de vuelta a Estados Unidos a una base a una localidad a una localidad que a nosotros nos interese y el avión que queda ahora teledirigido lo vamos a hacer saltar por los aires habiendo emitido antes detrás de todo esto y este proyecto es quien lo prueba pero ustedes muchísimas gracias